Tawirimatea es el dios del viento de la mitología maorí, hijo de Ranginui, el cielo, y Papatuanuku, la tierra. Tawirimatea compartía el dominio del cosmos con sus hermanos, Tumatawenga, el dios de la guerra, y Tani, el dios de los bosques. Desde el principio, Tawirimatea fue distinto, más inclinado hacia los aspectos etéreos e impalpables del mundo. Era un dios que personificaba el poder de los cielos, controlaba los vientos, las tormentas, y todo lo impredecible y volátil de la naturaleza. La historia de Tawirimatea está marcada por un acontecimiento decisivo y transformador, la separación de sus padres. Mientras sus hermanos querían separar el cielo y la tierra para traer la luz al mundo, Tawirimatea se opuso vehemente a este acto, considerándolo una violación del orden natural y una afrenta al amor eterno entre sus padres. Esta diferencia de opiniones desencadenó un profundo conflicto y desavenencias entre Tawirimatea y sus hermanos, especialmente Tumatawenga. Tras la separación, Tawirimatea, invadido por la furia y la tristeza, ascendió a los cielos donde reunió a sus ejércitos de nubes tormentosas, vientos furiosos y relámpagos. Declaró la guerra a sus hermanos en una serie de batallas que reflejaban su ira y su dolor por la pérdida de sus padres unidos. Sus tormentas y vendavales eran manifestaciones físicas de su rabia interior, símbolo de su lucha por preservar el mundo que conocía y amaba. El dios también es conocido como el guardián de los elementos del aire, controla los vientos, las tormentas y los fenómenos atmosféricos. Este aspecto del mito refleja la idea de los maoríes de que las pautas meteorológicas y los fenómenos naturales son influencias poderosas y sagradas en sus vidas. La historia de Tawirimatea es una alegoría de las fuerzas de la naturaleza y su impacto en el mundo. Refleja el respeto que sienten los maoríes por el poder del entorno natural y la conciencia de que este poder puede ser a la vez destructivo y vital para la vida. Las acciones de Tawirimatea, aunque se consideran destructivas, también se interpretan como un esfuerzo por mantener el equilibrio natural y proteger lo que es sagrado. En la sociedad maorí moderna, Tawirimatea sigue siendo una figura influyente. Sus historias se cuentan como recordatorios de que la naturaleza, en toda su belleza y furia, es una parte fundamental de la vida y debe tratarse con respeto y cuidado.